El Cauca, con los dineros de la sobretasa bomberil, se construyó un nuevo centro de operaciones de bomberos de Cali, con una inversión aproximada de mil millones de pesos. Después de año y medio de obras, fue inaugurado el Centro de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, ubicado en la estación de bomberos del barrio Villa del Sur. Se trata de un espacio conformado por una sala de prensa para 12 periodistas, un centro de telemática donde se reciben las llamadas de los usuarios y se coordina la logística en la atención de los desastres. Es un espacio que consta de tres sitios. El primero es una sala de telemática, que es el sitio desde donde estamos en este momento. Desde aquí se tiene contacto con la ciudadanía de Cali a las 24 horas del día. Es donde funciona la línea de emergencia 119. Los operadores tienen aquí a su disposición una tecnología que permite hacer control de los recursos, control de nuestro personal, del equipo con el que atendemos todas las emergencias día tras día. Muchas veces ustedes llegan a cubrir la noticia, aún no hay el espacio, llegan en medio de a veces de mucho desorden. Y por considerarlos ustedes importantes, por eso es que el Cuerpo de Bomberos dijo démosle un espacio a los medios de comunicación. Por eso creamos ese espacio también aquí. ¿Cuál es la idea? La idea es que aquí estamos en el primer piso de este módulo, de este complejo, del Centro de Operaciones. En el segundo piso está la sala de telemática y la sala de crisis. Y en este primer piso la idea es que ustedes lleguen aquí y ante el evento que se esté manejando una atención de una emergencia en la sala de crisis, bueno, habrá alguien que va a tener que venir a dar la declaración, el representante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El espacio también cuenta con una sala de crisis para la coordinación de posibles catástrofes por parte de las autoridades locales y regionales, fuerza pública y comandantes de los cuerpos de socorro. La sala de crisis es un espacio que se diseñó para, o está, o está provisto, con un espacio muy cómodo para que aquí se reúnan los organismos de socorro, los organismos de seguridad y las entidades que en un momento estén involucradas en el control de una emergencia en la capital del Valle. La idea es que es un espacio cómodo, cuando se da una situación de crisis, una emergencia, no sabemos si nos va a durar horas, si nos va a durar días, si nos va a durar semanas. Aquí se puede dar una reunión que tenga bastante duración dependiendo de cómo esté evolucionando un incidente. Este espacio lo que permite, esta mesa, es que cada persona llegue aquí con su computador portátil, se ubique en el sitio y a través de este dispositivo que está acá, pues cada persona lo levanta y aquí cada integrante o cada participante de la reunión se conecta al internet, se conecta a su equipo, si trae por ejemplo su celular u otro dispositivo, lo conecta en la toma regulada y así cada persona va a estar ubicada de manera cómoda en su sitio sin tener cables desplegados por ningún lado que permitan que pronto dificulten un poco la movilidad. Ante una emergencia de grandes magnitudes en la ciudad, en este espacio se coordinará toda la logística para tomar decisiones. El centro de operaciones está dotado de una pantalla en la que se podrá ver en tiempo real, mediante cámaras instaladas en las máquinas, lo que sucede en la emergencia. El granito de arena que nosotros estamos aportando aquí a bomberos es el crecimiento de la infraestructura tecnológica de bomberos, la integración de todos sus servicios como tal, servicios de redes, servicios de voz, servicios de seguridad, todos están integrados a través de esta plataforma. X4, que se llama la sede aquí, es la parte donde se encuentra todo lo de centro de operaciones, las comunicaciones, lo que son el monitoreo a través de unas pantallas, el video wall llaman, y a través de esas pantallas es que se pretende hacer el monitoreo de todo, pues de un evento, una emergencia como tal. Para Telepacífico en la región, informó Lorena Roldán.